Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. Lo que tuviera que agregar a la presentación de la licenciada Eréndira, cuarta visitadora de la CNDH, es poco. Tratar el tema que ustedes también conocen los presentes y los que nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas, sería retórico. Pero, entonces, no tenemos más que llegar a tomar acción, ver hasta dónde nuestra propia norma, hoy como está establecida, llega a tener un tinte de perversión, involuntaria, por supuesto. Todos los derechos que se ha comentado ya anteriormente, han sido violentados. Bueno, y seguirán porque hay, en esta situación, esta población de la cual nos estamos refiriendo, ni siquiera sabe cuáles son sus derechos, los desconoce. no pueden defender algo que ellos no conocen. Y nosotros vamos, desde nuestro espacio y posicionamiento, vamos a legislar en torno a este sector, a este colectivo. Bueno, no llega a ser colectivo, a este sector. El problema está, cómo le damos a conocer respecto de sus derechos. Ellos tienen derechos inalineables, o sea, nadie se los puede dar, conceder a través de un instrumento normativo, el derecho a la vida. Ellos pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero, claro, esta vida debe estar matizada y enmarcada en una condición de dignidad. Porque va a suceder el ejemplo que tenemos, o que tuvimos en China, cuando se prohibió tener más de dos hijos, más de un hijo. El segundo no tenía derecho a la identidad, pero vivía. Y de tal manera tenía que trabajar para mantenerse, para sobrevivir. Pero en unas condiciones más allá de la esclavitud. Y con esto se fomentó una granja de órganos. ¿Por qué? Porque llegaban tal cual, sin saber quiénes eran como identidad, ¿quién lo respaldaba? A negociar un riñón, una córnea, un hígado, una médula, para sobrevivir. Porque no tenía la manera de cómo acceder a un trabajo porque no había la identidad. No es la única población. Somos todos los que debemos de exigir y debemos ponderar, reformar y por sobre todas las cosas, dejar establecido. Ese es un compromiso. Debemos de cambiar el formato de identidad. Porque así como tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la propiedad. La propiedad es nuestro propio cuerpo, en principio. Somos dueños de nuestro cuerpo. Hacemos con ello lo que se nos venga en gana como individuos. No le pedimos permiso a nadie. Por eso es que ya hay legislación respecto de lo que está en tu cuerpo. Hablo de la ley del aborto, de la recriminación del aborto. Iniciativa muy bien llevada por, con una izquierda y un tacto por la licenciada Villavicencio que encabezó el no recriminar a las mujeres en su cuerpo por decidir en su propio cuerpo. Tenemos nosotros derechos a la libre expresión. Podemos hacer lo que querramos con nuestro pensamiento, libre pensamiento y voz. Entonces, nosotros desde aquí, desde la 64 legislatura y en esta comisión queremos dar a conocer que como este trabajo y muchos otros más, vamos a hacer un trabajo homólogo porque los esfuerzos de ustedes, de los afectados directos, de los defensores, activistas, respecto de uno y de otro tema, deben de tener ese enfoque. Hoy todo es en torno a los derechos humanos. Pero hay que saberlos, plasmar y que en donde quiera que cualquier persona nazca, podamos identificar con biométricos porque estamos ya en la era de la tecnología. No podemos nosotros seguir con un librito y con una pluma de tinta azul dando registro oficial, constancias, que son un papeleo y es verdaderamente pesada la administración para identificarse. Debemos tener identificación desde que nacemos hasta que morimos, sea quien sea, en donde llegue. y si nosotros, junto con las comunidades, la sociedad, los involucrados directos, hacemos este trabajo, siéntanse respaldados por la Comisión, porque la Comisión va a hacer un trabajo homólogo y por sobre todas las cosas, rescata que los temas que competen a la Comisión no sean llevados sesgadamente por otros grupos protagónicos, sino que se le dé completamente el respaldo y el blindaje de los tratados internacionales, los protocolos y los proyectos como en este momento se está presentando por parte de la CNDH. Desde nuestro posicionamiento reitero nuestra responsabilidad y solidaridad con el tema que ustedes en este momento tan amablemente y tan necesariamente nos han hecho llegar. Gracias. Muy bien, diputado Luce.